Hola amiguitos, estamos en el programa de papá, mamá y Gael Y ahora vamos a armar este juego que es Lego ¿Lo podemos ver en la cámara Gael? ¿El juego? Mira, lo quieren ver los amiguitos, espérate Ponlo, ponlo Enseñense a tus amiguitos ¿Qué es Gael? Es un carro, un carro, un carro Muy bien, excelente Volvemos en un segundo en lo que abrimos la cajita Bueno amigos, ya lo logramos abrir Y es lo que contiene la caja El sobre número uno y el sobre número dos Vean, aquí está el sobre número uno y el sobre Y aquí están las instrucciones Hay que hacer instrucciones número uno Sacar todas las piezas Ahora vamos a darle vuelta a la página Y aquí Vamos a armar la parte número uno primero Sacamos las piezas, sácalas hijo ¿De dónde vas a tirar? Cuidado porque hay piezas muy chiquitas Cuidado porque se pueden perder las piecitas Espera, ¿dónde está el pelo? Que se va a quedar calvo Que se va a quedar calvo Se va a quedar calvo, tío La cabecita la tiene un poco Tiene cuello largo Se cayó algo, se cayó algo El pelo, el pelo, el pelo Se queda calvo Se queda calvo Muy bien amigos Pues ya estamos en el armado Regresamos en un momento Ya lo, ya lo puse Ah, ¿cómo quedó? ¿Puedes mostrarlo aquí en la cámara con tus amiguitos? ¿Cómo quedó? Se va a tener Tengo que tener este manito Vean, está diciendo hola Está diciendo hola Oh, qué padre A ver A ver, muéstralo Listo Muy bien, qué padre Ahí está Después del radiador Arriba Vas a poner Este cuadrito aquí Aquí Ahí está Pero bien puesto Muy bien Ahí va El armado del carrito Y luego sigue esta pizza amarilla Encima del gris y del blanco Y luego sigue Está quedando muy bien mi coche Ahora sigue esta pizza verdecita A ver, esta pizza verdecita Aquí Hola amiguitos Vean cómo va a haber armado el carrito de Gabriel Para que no se caigan Para que no se caigan Esto creo que son asientos Vean amigos Cómo va tomando forma el arbolito Ándale El carrito Está padre, ¿verdad Gael? Sí ¿Este regalo fue de qué? ¿De él? Día de El amor y la amistad El amor y la amistad Muy bien Este va aquí en todo esto Primero Aquí En estos dos Y en medio Y Primero Y luego sigue esta pieza Ahí está Ahí la pongo Aquí Aquí Dale Ok Así Eso Y luego Va otra rejilla Otra rejilla Y encontré una ¿Quién es este azul? Este azul Y luego es esta Esta Y uno lo va acá 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 Así De tu lado No encaja No encaja No sé dónde van estos Creo que Van Yo creo que Estos van Vean amiguitos Cómo va el carrito De Lego No van aquí Ya se está armando Ya aparece el carrito De aquí Aquí de estos dos ¿Qué? Aquí y aquí Mira Pues ya Está quedando muy bien El carrito de carabineras Muy bien Excelente Vean amiguitos Miren mis dedos Miren mis dedos Son las llantas ¿Verdad? Sí Son las llantas Y luego Acá Ah no Sí Ahí Ahí Sabe Sigo No Del otro lado No Las llantas Estas las vamos a meter Cada llanta Qué bien está quedando Puedes mostrar a tus amiguitos El carro Cómo va Hijo Órale Faltan las llantas Y esta dulcecita Esta que sobró Hemos terminado el coche Pero qué bien nos ha quedado Tío Miren amigos Es el coche de Lego Podemos poner la caja A un lado Para que vean Quiero Quiero ver si se Quiero ver si se puede Meter Vean amigos Quiero ver Que si se puede Poner este Este Sí se puede Sí se puede Porque se hace convertible Mira ponlo Quítale la tapa ¿Verdad? Y le podemos poner El Ahí ponlo Eso No 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 Ya 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 quedó Aperado Eso Órale Bien amigos Bien Está muy padre Es convertible Se quita la capota Y se pone ¿Verdad? Mira Lo puedes poner Lo puedes tapar Lo puedes tapar Con la capota A ver Creo que Muy bien Listo Bravo Ahora despídete De tu canal Adiós Adiós amiguitos Hasta la próxima Adiós Adiós Hasta la Próxima Adiós Adiós Adiós